Vamos a seguir hablando un poco de arte y de arte visual y cuando decimos arte visual lo primero que nos viene allí es el cine, realmente el cine no tiene parangón, las películas y cómo generar y hacer una película y cuando tiene un plus extra que tiene que ver que por ejemplo los actores son de nuestra región, los directores son de Funes, se está filmando esta película en la misma ciudad de Funes, todo, actores desde 15 a 70 años, realmente una propuesta muy muy fuerte y toda la película, un largometraje, nosotros pudimos entrar en estas últimas horas en la intimidad, fuimos a hablar con uno de los directores que es Cristian Carbuja junto a Viviana Trasierra están llevando esta propuesta que surgió en este año y que se pudo plasmar, realmente un film cinematográfico de alto voltaje decimos nosotros porque se llama la fiesta, después nos van a contar bien toda la trama pero tiene que ver con una fiesta de fin de año, un crimen también que se da en la ciudad de Funes, esta película trata toda esta trama así que bueno vamos a compartir ahora con uno de los directores, con Cristian Carbuja que nos da más detalle de la película la fiesta hecha en Funes y que se va a estreñar recién a fin de año así que atención lo vamos a ir anotando, compartimos entonces el entretenor de la película en Funes la fiesta. Estamos ahora a mitad de rodaje, el sábado tenemos la segunda etapa del rodaje, una fiesta que para nosotros es una película que arrancó en un curso que empezamos aquí en Casa Zulú de una clínica de cine que tuvo sus primeros tres meses en la propuesta de la actuación donde los actores y las actrices iban entrenándose para la actuación, después pasamos a la escena del cine, ya actuando con la cámara, empezamos a armar diferentes escenas y en un momento nos dimos cuenta de que teníamos la raíz de una película, empezamos a ensamblar una escena con la otra y dijimos bueno ¿dónde metemos 15 actores, 15 actrices de 18 a 70 años? En una fiesta, escribimos el guión, todo muy rápido, entonces armamos la fiesta que es una fiesta de fin de año donde un grupo de, una familia en realidad, porque son tres hermanos que se juntan en una casa, a festejar el fin de año de lo que sería 23-24, el 31 de enero de 2023 y se juntan ahí y todo arranca con un crimen, hay un crimen que sucede acá en el Arlequín donde los integrantes no saben qué es lo que pasó y después todo se va desencadenando en una fiesta que tiene de todo, amores, traiciones, peleas y la verdad que estamos muy contentos porque cuando empezamos a ver las primeras imágenes nos encontramos con una película, una película que en la imagen se ve una cosa espectacular porque estamos filmando con cámaras de cine, con tecnología de 4K, con un sonido muy importante y nos dimos cuenta de que bueno, que tenemos una película que se va a poder estrenar en cualquier cine de la Argentina, que vamos a estrenarla aquí en Casa Zulú, pero que bueno, que la idea es que una vez hecho el estreno empiece a recorrer los cines en principio de acá de Funes y después de Rosario, después de la región. Armamos un plan de producción como para tener la película lista en dos meses aproximadamente, la idea es fin de noviembre, primeros días de diciembre ya tener la película armada y con la posibilidad de estrenar. Lo que estamos armando es un plan de rodaje y de producción que nos permita avanzar muy rápido, es una película, si bien es grande para nosotros, es chiquita en el formato porque son, es una historia coral donde cada personaje lleva una historia y se encuentra con otro dentro de la fiesta, entonces es muy de dos actores que se encuentran, dos personajes que se encuentran, tres y dos y así. Así se fue armando y bueno, ya estamos avanzando en la edición y en la posproducción. Nos queda un día más de rodaje, que la vamos a hacer ahora el 7 de octubre y bueno, estamos ahí muy contentos con los resultados que estamos viendo. Cristian, están abriendo una puerta muy importante, digo, ¿no? Para Funes y para la región, lo que tiene que ver con el cine. Sí, porque inauguramos un modelo que se está usando mucho en el mundo que se llama crowdfunding, que es mucha gente va aportando de lo que tiene y la verdad que muchos comerciantes y muchos emprendedores de aquí de Funes nos están dando una mano porque bueno, es un rodaje que los rodajes son muy extensos, empiezan entre las 5 y las 6 de la tarde y terminan a las 5 o 6 de la mañana. Hay que darle de comer, hay que mantener a los actores vivos desde el primer minuto hasta el último, entonces tienen que estar despiertos y la verdad que lo que estamos haciendo es un esfuerzo muy grande porque son 25 personas que están en una locación preparando escenas todo el tiempo, así que la verdad estamos muy muy contentos. Sí, sí, porque la idea es que se escuche como en una película comercial que uno va a ver en cine. Yo lo que estoy diciendo es, nos va a quedar un largometraje de unos entre 50 minutos y una hora 20 con la misma calidad que la que estamos acostumbrados a ver en los canales de streaming, digamos, porque estamos utilizando una cámara de cine y se ve la verdad que muy muy bien. La primera película que va a ser de Funes, pura y exclusivamente. Sí, porque son 15 actores y actrices que empezaron acá en la clínica de cine en Casa Azulú. Hay actrices de 18 a 70 y pico, todos al mismo nivel. La verdad que todos los actores y las actrices brillan en la pantalla porque se los ve muy bien, porque cada uno fue armando su escena, amoldándola a su carácter. Entonces, tenemos una película coral con un montón de escenas y que todo arranca con un crimen que sucede por acá cerquita. La idea es hacer funciones aquí en Funes, en principio, que lo pueda ver la mayor cantidad de gente porque, bueno, porque te vas a encontrar con todos los actores que vos te los cruzas por la calle. En sus otras profesiones acá están actuando y la verdad que están muy bien, se los ve muy bien, están muy sólidos en sus roles y en sus personajes. Y después nos está quedando una película hermosa. Yo digo que la película se llama La Fiesta, pero La Fiesta es de Funes al tener un evento cultural tan grande, tan importante, que lleva, bueno, como te decía recién hace un ratito, son 25 personas que están trabajando constantemente.